¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbie y Zia. Aquí continuamos con nuestra pequeña sección de en qué están basados los yokais de Yokai Watch. Y bueno, después de hacer la leyenda de Sombrillo, que es Karakasa Obake, no tenía pensado hacer las historias de todos los Tsukumogami, que son objetos que se transforman en yokais después de haber sido abandonados y de superar una edad de unos 100 años, que es lo que están basados todo este tipo. Pero investigando y investigando he visto que cada uno de ellos tiene pequeñas cositas que pueden ser divertidas a tener en cuenta. Así que vamos a explicar en qué está basado Chancleto. Como he dicho, Chancleto está basado en un Tsukumogami. Los Tsukumogami son objetos que han sido abandonados o dejados de lado por sus dueños y que han superado una determinada edad. Normalmente se suele decir que son los 100 años, cuando cumplen el siglo. Pero Chancleto en concreto está basado en el yokai Bakkezori. Bakkezori es una especie de sandalias de paja. Y a lo largo de la historia ha ido sufriendo diferentes cambios. Por ejemplo, una de las primeras ilustraciones que se tiene es de una cara de sandalia con una armadura de paja, los pies y las manos también de paja y que está montado en una especie de lagarto que hace de caballo. Más adelante, en la era Edo, se empezaron a hacer una serie de ilustraciones en las cuales aparecían personas con caras de sandalias. Y no fue hasta más tarde cuando el dibujante Shigeru Mizuki empezó a crear a los Bakkezori como una pequeña sandalia con un ojo, una boquita y que le salían las manitas y los pies. El chancleto que nosotros conocemos básicamente, el Bakkezori que es más conocido ahora. Y en un libro de leyendas de yokai y tal, de Mizuki, se contaba una pequeña historia en la cual estos Bakkezori se despertaban por las noches y empezaban a corretear por toda la casa, haciendo ruiditos y cantando una cancioncilla. Una cancioncilla que, claro, la música no la sé, pero la cancioncilla dice Kararin Kororin Kankororin Managu Mitsuniba Nimai ¿Vale? Que, bueno, pues más o menos viene a decir, bueno, el Kararin Kororin y tal no tiene traducción y lo otro dice tres ojos y dos dientes, que se refiere a cómo están formadas, no, a cómo están hechas las sandalias. Y hasta aquí esta pequeña historia del Bakkezori, que es el yokai en el que está basado, chancleto. Tengo una larga lista de yokais en proceso de investigación, poco a poco los iré sacando. Así que, nada, os pido un poquito de paciencia. Y como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, pues apoyad, apoyad esta sección ahí con los likes, los comentarios, el compartir y demás. Porque eso me motiva a seguir investigando y a buscar cositas de los yokais. Y eso, que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!